Ha sido una experiencia muy bonita, de hecho ya yo estuve en los primeros America Games que se realizaron en Brasil y ahora estar acá en México y muy contenta con los resultados que obtuvimos. Así describió la generaleña la experiencia de estar por segunda vez en unos America Games, representando a Costa Rica en el tenis de mesa. Sol logró junto a sus compañeros resultados importantes. Bueno, en este torneo, en este Panamericano, obtuvimos el segundo lugar en por equipos femenino y también en por equipos masculino obtuvieron plata. Y yo obtuve dobles, en dobles con mi compañera, el tercer lugar, o sea, medalla de bronce. La oriunda de Pérez Celedón recordó sus comienzos en una disciplina en la que lleva varios años y siempre con buenos resultados. Empecé desde mis 12 años, entonces ya han sido ya bastantillos años de mucha fuerza y mucha disciplina. Yo empecé en la escuela de Pedregoso, que era donde yo vivía, y desde ahí fue donde nos escogieron para ir a Juegos Nacionales, entonces yo fui y ahí empezó todo desde los 12 años, o sea, cuando yo estaba en éxito más o menos. Rojas, quien también practica fútbol sala, envió un mensaje para todos los que comienzan en el deporte y también para su cantón. Bueno, yo les diría que nunca se brindan y que siempre sigan siendo disciplinados y sigan luchando por las metas que tienen. Y aunque en este país apoyen a unos deportes más que a otros, nunca se brindan porque siempre hay personas que los siguen apoyando a uno. Y un saludo a toda la gente de Pérez Celedón. Talento generaleño, que sigue dejando en alto al Valle del General. Pérez Celedón.